Convertir una ecuación de elipse, que de esta manera se le llama también ecuación ordinaria, a una ecuación en su forma general, que es igualada a cero y desarrollada toda. Entonces, como tiene forma de fracción, hay que recordar cómo se suman las fracciones con diferentes denominadores. En este caso, vamos a suponer que tenemos dos fracciones con denominador diferente y son dos, aquí también son dos. Y cuando son dos, el procedimiento que se recomienda es el cruzado, hay varios, pero este es el que yo recomiendo. Entonces, se multiplican estos dos y se obtiene 10, se coloca aquí y luego se multiplica esta diagonal y en este caso sale 15 y se pone el signo del primer término, que como no está indicado, se entiende que es positivo. Y luego se multiplica esta última diagonal, dos por cuatro, ocho, y se pone el signo del segundo término. A final de cuentas, lo que se hizo es tres medios se convirtió a quince décimos y cuatro quintos se convirtió a ocho décimos. Es lo que se hizo con este procedimiento. Ya lo que sigue es nada más realizar la operación del numerador, que en este caso sale 23 y si se puede simplificar se hace, pero al final este es el resultado. Así que aplicando el mismo procedimiento para realizar la suma de dos fracciones con diferente denominador, vamos a empezar a multiplicar los denominadores, 16 por 7, bueno aquí vamos a ponerle 16 por 7, no me acuerdo, así que 7 por 6 es 42, llevo 4, 7 por 1 es 7, más 4 es 11, entonces va a salir 112, 112, entre, multiplicar esto, que es un número por una expresión que tiene aquí un binomio al cuadrado, entonces nada más vamos a dejar 7, que multiplica esta expresión, x-3, más adelante la vamos a desarrollar, y bueno es positiva, aquí pongo positivo, y luego la otra diagonal, 16 por esta otra expresión, entonces pongo más, porque el término en medio es más, 16 que multiplica esta expresión que ahorita la vamos a desarrollar, y va a ser igual a 1. Ahora este 112 vamos a cancelarlo, si está dividiendo lo contrario sería multiplicar en ambos lados por 112, para poderlo cancelar, o de manera rápida si está dividiendo se pasa multiplicando al otro lado, que es lo que va a pasar de todas maneras, lo correcto es aplicar la misma operación en ambos lados para conservar la igualdad, del lado izquierdo multiplicamos por 112 y del derecho también, 112, así que aquí como está multiplicando y dividiendo se genera un 1, y un 1 multiplicado por algo es como si no existiera, dejamos 7 por x-3 al cuadrado, más 16, y-5 al cuadrado, este ya no está, y del otro 1 por 112 quedaría 112, entonces llegamos a esta expresión. Bien, ahora aquí tenemos dos términos, este es uno, este es otro, y hay que desarrollar cada binomio, así que recordando como se desarrolla un binomio al cuadrado sin utilizar alguna fórmula, este cuadrado lo único que nos indica es que vamos a multiplicar la base dos veces por sí misma, y como se multiplican en este caso los binomios, el primer término multiplica a los dos términos, así que x por x, x cuadrada, luego x por menos 3 quedaría menos 3x, después el segundo término multiplica al primero, menos 3 por x, menos 3x, y por último, menos 3 por menos 3, que sería menos por menos, más, y 3 por 3, 9, debido a que tienen el mismo término que es x, acá está al cuadrado, no son iguales, se pueden sumar o restar, como tiene el mismo signo, es una suma de negativos, así que simplificando quedaría de esta manera, al desarrollar el binomio, y el otro sería y-5 al cuadrado, y es la misma idea, podemos utilizar la fórmula, o de manera rústica, multiplicar cada término, es muy lento, pero yo lo recomiendo, porque así se entiende mejor lo que se está haciendo, ya cuando uno tiene mucha práctica, ya nos podemos brincar pasos, ahorita que lo estoy explicando, mejor uno por uno, entonces quedaría y cuadrada, menos 10y, más 25. Continuando, entonces, al desarrollar este binomio, nos sale todo esto, y acá también, ahora lo que se tiene que hacer es, el 7, ya puede multiplicar a cada término, anteriormente el 7 no lo podía multiplicar, porque había una potencia, y se tenía que desarrollar primero, así que 7 por x cuadrada, 7x cuadrada, 7 por menos 6, es menos 42, y aquí ponemos la variable x, y bueno, esto es positivo, más por más, más, y 7 por 9, es 63. Ya terminamos de multiplicar el primer término, en el segundo sería, bueno, más por más, más, 16y cuadrada, más por menos, menos, 16 por 10, es 160y, ok, está multiplicando también a cada uno, más por más, más, 16 por 25, bueno, esto está más difícil, pero lo ponemos aquí, por 25, 5 por 6, 30, llevo 3, 5 por 1, 5, más 3, 8, 2, 2 por 6, 12, llevo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3, 0, 10, llevo 1, primero la x al cuadrado, luego la y al cuadrado, luego la x sin cuadrado, la y sin cuadrado, y al último la constante. Así que aquí vamos a ordenar primero, sería, 7x cuadrada, que es este, y luego el que tiene cuadrada con y, sería, más 16y cuadrada, y luego el término, ya lo terminamos, el de la x, y luego el de la y, como se dan cuenta, lo estamos alternando, y al último juntamos todos los números, que los voy a poner de color oscuro, sería el 63, eso también ya lo cancelé, 63 más 400, es más 463, igual a 112, pero este 112, como tiene que estar en este lado un 0, vamos a cancelarlo, y eso lo cancelamos en ambos lados de la ecuación, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, vamos a agregar un 112 negativo, del lado derecho se va a cancelar, es decir, va a haber un 0, y acá, nada más tendríamos que restar estos dos para saber cuánto es, escribiendo para terminar, entonces tenemos, 7x cuadrada, más 16y cuadrada, menos 42x, menos 160y, y esto al restar, a 3 le quitamos 2 es 1, a 6 le quitamos 1 es 5, y a 4 le quitamos 1 es 3, positivo, entonces sería 351, la parte numérica, igualado a 0, y esta ya es la ecuación general, de la ecuación ordinaria que teníamos en un principio. Si te gustó, te sirvió, y le entendiste a lo que acabas de ver, danos un like, y suscríbete a este canal para más videos de mad2me.com Gracias. 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 Gracias.